La pareja recibió la noticia de la llegada de su primer hijo Miguel cuando estaban de viaje en Las Vegas, foto tomada de web, fue en el año 2006 cuando Araceli Arámbula, quien llevaba año y medio de romance con Luis Miguel, estaba a punto de enterarse que se iba a convertir en madre. Un amigo cercano a El Sol, fue quien reveló la forma en que la pareja se enteró de la llegada de Miguel, su primer hijo. El empresario argentino Polo Martínez, amigo de Luis Miguel desde hace casi 40 años, relató lo que ocurrió aquel día en una entrevista con Infobae, nos enteramos en Las Vegas. Estábamos ahí con el hermano y ella dice, no me siento bien. Decidimos ir a buscar un test de embarazo. Fuimos a una farmacia y lo trajimos. Al rato, estábamos tomando algo, y vimos que el test marcaba que sí. Luis me mandó a llamar, él ya sabía que quería tener un hijo con esta chica, no fue una cosa de casualidad. Ya me lo había dicho en Los Ángeles. Martínez, actual secretario de prensa a nivel nacional de los empleados de comercio en Argentina, reconoce que Luis Miguel se molestó con él cuando reveló a un amigo que, Miki, iba a ser padre de nuevo. Y así era Luis Miguel, recuerda a Polo, quien se tomaba muy a pecho que sus amigos lo defraudaran, se preocupa, ayuda a cualquier cantidad de gente, es increíble. Es amigo de sus amigos. Lo que pasa es que, si lo defraudan, él tiene un carácter fuerte. Hay cosas en las que se parece mucho al de la serie. Es un tipo muy sensible, detalló Polo Martínez. ¡Suscríbete al canal!